Hola amigos de youtube hoy vamos a hablar sobre el pez platí Bueno amigos ya no había subido video por un tiempo, si me tardé mucho pero pues ya saben como siempre vamos a empezar con los cuidados de su acuario, bueno condiciones de acuario y perdonen si se oye la lavadora es que estoy poniendo a lavar El pez platí necesita un acuario de unos 80 litros bien plantado y con una temperatura entre los 20 grados y los 26 grados centígrados, el ph del agua se debe mantener entre 7 y 8.2 Ocupan el espacio superior del acuario, son nadadores de superficie que es donde habitualmente encuentran su comida, la abundancia de vegetación entre la que habrá que incluir plantas de superficie es porque necesitamos cierta intimidad, son peces por naturaleza algo tímidos Su dieta, el pez platí es omnívoro, acepta cualquier tipo de alimento seco específico aunque en su dieta se debe incluir insectos vivos o congelados, crustáceos y vegetales Si el acuario es compartido con otras especies estaremos atentos a que coma lo suficiente ya que son bastante pasivos y no van a pelear por la comida Comportamiento y compatibilidad Es una especie muy pacífica, no son agresivos con ninguna otra especie, los podemos ver moverse durante todo el día casi sin parar, es una especie gregaria, necesitamos introducir un pequeño grupo en el acuario para que las condiciones de salud sean óptimas En este sentido se debe introducir al menos 3 hembras por cada macho, de manera que reduciremos el riesgo de rivalidad entre los machos, que suelen enfrentarse por las hembras en época de apareamiento Peces compatibles con el pez platí Conviven muy bien con peces con los que comparten tamaño, temperamento y requieren condiciones similares del acuario, por ejemplo, estarán perfectos con los molis o el pez cola de espada o guppies, como es un pez que nada en superficie se puede buscar otros que utilicen el resto del acuario, como las coridoras que ocupan la parte inferior Bueno, pues los peces con los que pueden compartir hábitat son los crivensis, el pez hacha, el otonciclus, el ancistrus, el pez cardenal o tetracardenal, el guppie endler, el pez guppie poesilia reticulata, el barbo tigre, pez cebra o danino herrerio, la coridora panda, el rasbora galaxy, el pez molly, pez monja o pez monjita igual, coridora auneus, pez arlequín, pez borrachito, coridora palentus, gurami perla, pez neón o tetraneón, pez neón chino, tanitis, albonubes y el pez dólar plata Reproducción El pez platí se reproduce con facilidad incluso en acuarios comunitarios en el que compartan espacio con otros peces, pero una mayor tasa de éxito, aunque no se suele comer a sus crías, si queremos criar pez platís, deberíamos apartar las parejas en el momento del desove, para una vez que se ha reproducido, retirar a los peces adultos, otro motivo para tener un acuario de crías es que en los días previos el macho se suele mostrar algo agresivo y puede molestar a otros peces con sus cortejos, la platía embarazada tendrá un periodo de gestación de entre 4 y 6 semanas para producir hasta 80 levines en cada puesta, consejos, es poco habitual que encontremos peces platís salvajes a la venta, lo normal es que sean criados en cautividad dentro de las diferencias variedades existentes y bueno amigos espero y les haya gustado este vídeo y les haya servido la información que les he dado ahorita sobre el pez platí y pues amigos este compartan el vídeo y denle me gusta y hasta la próxima amigos suscríbanse me están apoyando muchísimo con su suscripción y bueno amigos ahora sí adiós